Yo sé que el pastor Kayla y yo lo haríamos una vez más, ya que tenemos 20 años de estar aquí, lo volveríamos a hacer. Las altas y las bajas ha sido una gran jornada, un gran viaje, pero continuamos creciendo juntos. Y estoy muy emocionada de compartir la palabra esta mañana en mi corazón. En San Francisco hemos visto que vienen jóvenes, ancianos al cuerpo de Cristo, y están uniéndose a la familia de Cristo, y eso me recuerda. Acerca de una acusación que sucedió en el Libro de los Hechos, que cambió al mundo de arriba hacia abajo. Y ahora viene a ser un grupo de personas que cambió el mundo de arriba para abajo. Y hay un cambio que está pasando. Muchos de nosotros podemos pensar, bueno, el mundo tiene que ser volteado de abajo hacia arriba. Pero no, la verdad es que el mundo está de arriba para abajo. Así que el día de hoy quiero hablar acerca de ustedes, de ser un héroe escondido en el mundo, que torna el mundo de arriba a abajo. Que se mueve con Él, trabaja con Él. Así que vamos a leer Hechos 9, del 1 al 18. Dice, Mientras Saulo de Tarso pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a la Sinaora de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los llegadores del camino, que se encontraban ahí. Así que este hombre estaba conspirando amenazas. Él está viviendo, Saulo está viviendo este enojo, este coraje, para en contra de aquellos cristianos. Y ellos les llamaban los cristianos del camino porque ellos caminaban, seguían a Jesucristo, seguían el camino, la verdad y la vida. Así que eran hombres y mujeres. Eran hombres y mujeres que estaban siendo perseguidos. Y ellos estaban siendo perseguidos con la pena de muerte. Así que en su viaje, Él vino a Damasco. Y de repente, dice la Biblia, que al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, una luz del cielo, de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz, ahora levántate. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así, aquí está este hombre oyendo una voz. Este es un momento impactante. Porque Saulo, dice que los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces, sus compañantes lo llevaron a la mano, de la mano, hasta Damasco. Y permaneció ahí ciego durante tres días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Le dijo a Ananías, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle, llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le ha mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de sus ojos de Saulo y recrobó la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó la fuerza. Así que esta historia que ya leímos tiene muchos detalles y es repetido tres veces en el libro de los hechos. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que un testimonio nunca pierde su poder. Un testimonio es poderoso. Aún si usted se cansa de estarse oyendo a sí mismo, es un testimonio poderoso. ¿Alguien lo cree? Y muchas veces los sermones son predicados acerca de este hombre. Así que yo voy a estar yendo y viniendo entre Saulo y Pablo. Porque sabía usted que las cartas que ahora le llamamos del Nuevo Testamento fueron escritas por este hombre. Pero yo le voy a hablar acerca de este hombre. Yo le voy a hablar acerca de este hombre del que nunca escuchamos hablar y es este hombre llamado Ananías. Porque hay tantos héroes escondidos en el cuerpo de Cristo. Usted está aquí en este salón y aquí hay héroes escondidos que sus nombres nunca serán sabidos. Y usted no tiene y quizás a un héroe del pasado que ni siquiera tenía en redes sociales para que fueran seguidos y reconocidos. Así que aquí está Ananías no tenía ni siquiera redes sociales, no tenía tarjetas de negocio. Pero a través de su obediencia este hombre cambió el mundo. Por lo tanto, por un chance, por el Espíritu Santo, Dios quiere que tú seas ese héroe escondido que cambie el mundo de arriba abajo. Quizás tú nunca llegas a la televisión y quizás nunca hoy escuchemos historias acerca de ti. Pero Dios quiere usarte a ti. Quiero animar nuestro corazón esta mañana. Porque Pablo no tenía un corazón tierno hacia el Señor. Su corazón no estaba suave. Oh, que viene de repente. Y que empieza a cambiar. Era un encuentro dramático que cambió a su mundo de arriba abajo. Así que yo quiero animar nuestros corazones. Quizás se mire como que no hay ningún cambio. Pero de repente quizás usted no siente que ni su corazón está suave. Pero ¿sabe qué? De repente hay un cambio interesante que va a cambiar tu mundo como se lo cambió a Saulo de Tauso. Y aquí está el Señor que le dice ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Y aquí hay una gran revelación. Porque aquí mismo este hombre tocó a Jesucristo. Y Pablo preguntó dos preguntas. Quizás dos preguntas importantes que podemos preguntar en el mundo hoy. primero le dice le dice la primera pregunta es ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo sé que tú eres más grande de lo que yo soy. Definitivamente tú eres Dios. Pero no sé quién tú eres. Porque si no yo estuviera porque si no yo estuviera sirviendo a Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y en Hecho 22 encontramos otro testimonio con más detalles de lo que Jesús le respondió. De lo que Jesús le respondió. Y Jesús le dice yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret ¿Por qué es que Él se identifica como Jesús de Nazaret? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? Esta es una palabra profética que dice yo soy Jesús el Dios de los lugares duros de los corazones duros que va a cambiar la área que va a cambiar las cosas para que se pueda ver lo que Dios está haciendo. Dios es el Dios de los lugares duros difíciles que puede cambiar. Y aquí, en otras palabras, el Señor le está diciendo tú eres un corazón duro pero yo lo voy a cambiar yo lo voy a transformar. Así que aquí vemos que Dios está quebrantando su corazón. Y la segunda pregunta que Saulo le pregunta es le dice Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Mire lo que le pregunta a Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo quiero yo quiero le dice el Señor que vayas a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ah, eso no nos gusta o sí. aquí vas a rendir toda tu vida, tu carrera, tu matrimonio, tus hijos, lo que estás haciendo, qué clase de trabajo vas a tener. y ¿sabes qué? Aquí está en este momento clave que le dice remuévete de todo eso que tienes porque quiero que obedezcas y quiero que hagas lo que se te va a decir. Dios quiere que tú tengas esa obediencia. Así que el Señor le dice a Saulo, vete a la ciudad que te diré y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. y ¿sabes qué? Dios está tratando de hablar de tu corazón y tú todavía no has obedecido y nada está viniendo. Ay, Señor, yo quiero que me hable, yo quiero que me digas, pero el Señor quiere que tú te pongas en la posición de obediencia a la palabra que Él ya te habló. Así que Pablo es guiado a esta ciudad y espera ahí tres días y ¿qué es lo que está esperando? Él está esperando por un hombre, un discípulo llamado Ananias. Él está ahí sentado. Aquí hay dos puntos esta mañana muy importantes. Lo que vemos es que Dios nos guía a hacer un pacto donde Él ya está trabajando. Ananias, Dios nos guía a hacer un pacto con Él donde Él ya está trabajando. El Espíritu Santo cuando te motiva que compartas algo, cuando te motiva a ministrarle a alguien, Él ya está orando en el otro lado para encontrar a esta persona preparando su corazón para lo que tú tienes que darle. Dios le mostró a Ananias que Él ya estaba trabajando en otros lados. Él ya estaba, ya había encontrado, tenido un encuentro con Saulo y Él, por el Espíritu Santo, ya había entrado al lugar donde el Señor quería que Él estuviera y ahora tenía que ser Ananias porque este fue el que vio a Saulo. aquí hubo un poco de participación y le dijo el Señor Ananias, tienes que ser tú. Y sabes que cuando Dios te da una palabra tú estás pensando oh Señor pero ¿por qué no escoges a otro? ¿Por qué no escoges a otro? No, porque el Señor te ha llamado a ti, te ha escogido a ti y yo siento que muchas veces hemos quitado esto y estamos poniendo a un lado la obediencia de lo que Dios quiere que hagamos. Así que es importante ponernos en posición y tienes que ser tú y así le dijo el Señor Ananias porque Dios ya estaba trabajando en un lado y no en otro. No, por eso tenía que ser Él. Tenía que ser Ananias. Y estoy pensando cuando estuve en Rusia hace diez años hace diez años en una conferencia de mujeres yo estaba hablando con muchas mujeres ahí yo estaba teniendo un buen tiempo era divertido animando a la iglesia y luego vine a casa no pensé y luego años después viajé a esa ciudad y es como dos mil miles de aquí de esta ciudad en diferentes lugares y aquí estamos en una iglesia y hay una mujer que viene a mí llorando y me dice quiero tomar una foto contigo y yo sí, sí, claro nos tomamos esta foto y me dice yo tuve un sueño cuando tú estabas hablando en Rusia hace muchos años que tú ibas a estar en mi ciudad predicando un mensaje y hoy es el cumplimiento de ese sueño que Dios me mostró hace muchos años y aquí pude ver yo este momento y sabe qué tenía que ser yo y luego tuvimos en el salón 301 tuvimos aquí estudio bíblico y yo me estoy preparando aquí para dar este estudio bíblico y yo le decía Señor que tú quieres que yo comparte me estaba preparando quiero escuchar y el Señor me dice quiero que des esta palabra a esta pareja mientras te preparas para este estudio bíblico y yo estaba comparto o no comparto esto y no estaba muy segura estaba batallando así que al final y cuando yo ya casi terminaba el estudio bíblico estaba a punto de cerrar y empiezo a sentir el Espíritu Santo y yo sentía la gloria de Dios y aún como cantamos aún cuando no lo siento estás obrando y de repente tú estás sintiendo esto en ese momento y yo dije bueno voy a soltar esto quiero que todos se pongan de pie momentito momentito tengo una palabra para ustedes le dije a esta pareja y la compartí ellos estaban llorando se animaron y sabe que me dijeron esta semana estaba orando y yo no oro así pero le dije Señor pero yo estaba orando Señor le puedes dar una palabra para que la pastora Rachel lo comparta con nosotros ella estaba hablando una palabra así que yo espero que te se anime ella estaba pidiendo por un nombre específico y aquí el Señor mostrándole a ella esta pareja y diciéndole mira yo te oigo yo te escucho y te contesto y tenía que ser tú así que en la misma manera Dios tú no sabes si alguien está orando por ti para que tú compartas ellos saben que tú vas a la iglesia y aún si no van Señor si tú eres real han de estar orando Señor si tú eres real envía a alguien que me dé una palabra y sabe que tú eres ese cuerpo que ellos están orando tú eres ese cuerpo tú eres esa persona tienes que ser tú y en la película de Toy Story se ve hay ahí un extraterrestre que dice yo he sido escogido yo he sido escogido y yo siento como que Dios está diciendo así yo he sido sí tú has sido escogido para tornar el mundo de arriba abajo alguien está clamando y sabes qué esa oración tiene tu nombre esto es lo que el Espíritu está guiando cuando alguien ora se está moviendo y esta palabra trae convicción trae ánimo nosotros tenemos el gozo y nosotros podemos tener el gozo de hacer esto miren lo que el Padre está haciendo dijo Jesús el Padre está haciendo algo y yo también lo reconozco y estoy obrando así que voy a entrar a obrar segundo una vez que Dios nos está guiando la obediencia a Dios va a tener un efecto secundario que va a cambiar al mundo sea pequeño sea algo insignificante esas cosas pequeñas y si somos obedientes en las cosas pequeñas seremos obedientes en lo grande Dios está preparando el camino y es tiempo que nosotros cambiemos Ananías en el verso 10 dijo aquí estoy Señor cuando el Señor le llamó él dijo eme aquí Señor estoy disponible yo le dije sí yo estoy aquí Dios lo que sea mi respuesta es sí cuando fue la última vez que el Señor te llamó llamó tu nombre y tú le dijiste sí Señor aquí estoy fue esta semana hace un mes y le dijiste Señor estoy disponible para hacer sí y tú le dices sí Señor aquí estoy tú me puedes dirigirme tú puedes guiarme tú puedes decirme qué hacer qué decir mi respuesta a ti Señor es sí sí Señor somos muy buenos para pedir a Dios que bendiga lo que estamos haciendo bendice mi trabajo bendíceme a donde voy y eso no tiene nada malo eso es bueno pero después de responder a lo que nos está pidiendo algunas veces hemos estado en este patrón donde queremos que Dios venga a hacer nuestra voluntad y tenemos y tenemos patrones aún de que queremos que Dios haga lo que nosotros queremos pero él nos está llamando a rendirnos a él y él está llamándonos a que le demos el sí aún antes que lleguemos donde él quiere que estemos y saben que es mucho más fácil decirle al Señor sí aquí estoy disponible antes que Dios te dé la palabra así que a veces se está batallando con el Señor y tú le estás diciendo sí Señor dime dime pero lo que el Señor quiere es que tú te rindas y somos buenos para poner condiciones al Señor y a veces Ananías pudo obrar y obedecer a través de lo que Dios le estaba pidiendo y saben que él es Dios Ananías le dijo al Señor aquí estoy Señor le dijo aquí estoy Señor aquí estoy Maestro aquí estoy Dios lo que tú me digas yo lo haré y mi ultimato es sí Señor sí Señor a ti quizás tú te sientes como Saulo y tú tienes eso pero tú tienes tú quieres que se obre algo profundo dentro de ti que es persistente y él está obrando aún esta mañana está obrando ahí adentro si tú le das tu sí a él no gusta definir relaciones con Dios no gusta ok sí Señor yo voy a decir sí a una cierta parte de lo que tú me digas yo voy a hacer esto pero no aquello me voy a comprometer un poquito Señor un poquito aún yo tuve conversaciones con Dios antes de seguir a él y le dije Dios si soy salva si te doy mi vida y si yo te doy mi vida te quiero dejar saber que yo no voy a ir a un instituto bíblico a estudiar yo no sé qué estaba pensando pero yo le decía constantemente cosas así la Biblia amor amar a la gente bueno eso está bien es suficiente pero saben qué me pasó que en el momento que recibí a Cristo dije sí Señor yo voy a ir al instituto bíblico y estudiar tu palabra y amé su voz cuando la escuché y le dije Señor yo quiero que tú me cambies quiero que tú me transformes y yo quiero que tú definas mi relación entre tú y yo porque él es el Señor sobre todas las cosas y las cosas buenas es que su voluntad trabajó en mí como una luz y fue delicioso hacer su voluntad y a veces queremos escoger cómo, cuándo y dónde pero sabes que hoy solo dígale sí Señor la respuesta de Ananía fue sí Señor M aquí aquí estoy a él se le dio el lugar a donde él tenía que ir no se puso que tenía que ir no se puso bueno solo estoy en esta posición yo estoy listo para servirte lo que tú me digas Señor y quizás estamos aquí sentados esta mañana y le está diciendo sí yo estoy dispuesta a servirte pero nuestra obediencia no solo cambia el mundo no se olvide tu obediencia te va a cambiar tu corazón te cambia a ti ¿se acuerdan de este hombre Jonás que trató de no obedecer y luego quiso obedecer y hizo cosas equivocadas pero pero luego después obedeció y saben qué pasó cambió la ciudad de Nínive y muchos fueron salvos muchos se arrepintieron así que Señor te dice sabes que el Señor te dice hoy tu obediencia no va a comenzar cambiando al mundo tu obediencia va a comenzar cambiándote a ti así que es un poquito excitante el ser obediente y no lo quiero minimizar y a veces eso sucede en nuestras vidas nuestra motivación viene porque hay cosas que tenemos que trabajar y la gente tuvo que overconfiar y la gente tuvo que vencer ciertas cosas Ananías tuvo que vencer ese temor porque dijo él este hombre Saulo es un perseguidor de los cristianos es un asesino ¿y saben que eso era como que Pablo fuera y averiguara a que horas iba a hacer el servicio porque él trataba de averiguar a que horas se reunían los cristianos porque los quería perseguir y los quería matar pero Ananías dijo yo he oído de este hombre y él tuvo que tener un corazón de perdón para este hombre porque muchos de los creyentes habían sido encarcelados por causa de este hombre y muchas veces podemos limitar nuestra obediencia a lo que vemos y oímos pero el Señor está demandando y quiere una obediencia que sea y cruce los límites de lo que vemos y que conocemos nosotros le dijo yo quiero que tú vayas él está orando Ananías está orando y le dice yo quiero que vayas y veas a Saulo como yo lo veo con mis ojos porque yo lo veo que este es un vaso escogido que yo voy a usar y así es como yo lo veo y así quiero que tú lo veas sus caminos son mejores sus pensamientos son más altos él conoce todas las cosas así que Ananías ve esta visión de quien realmente es Saulo de Tarso él lo mira y no solo lo ve no lo mira solo en el pasado lo ve en el presente pero lo ve hacia el destino que Dios ha designado para él y Dios te llama a que no veas lo que tú fuiste o lo que tú eres hoy él te está llamando él te está llamando a tu destino nosotros somos el cuerpo de Cristo y así tenemos que relacionarnos unos a otros quizá yo conozca tu pasado y quizás esté presente contigo ahora pero yo sé a donde Dios te está llevando a donde Dios te ha escogido y a donde Dios te va a llevar yo estoy aquí a tu hermano tu hermana para animarte y así tenemos que ser unos a otros como hermanos y hermanas y ahora miren esto cuando somos guiados por el Espíritu cuando vivimos una vida guiada por el Espíritu las personas a nuestros lados no vienen a ser nuestros enemigos sino que vienen a ser nuestra familia nuestros enemigos vienen a ser nuestra familia hablen ustedes de tornar el mundo de arriba abajo somos familia esto es increíble la primer persona que Saulo va a ver a un hombre que le va a poner la mano y le va a decir hermano Saulo él inmediatamente se rindió al amor se rindió a la compasión se rindió a la gracia y si la gente viene al cuerpo de Cristo y viene a la iglesia y se sienta con alguien y tú le pones la mano en el hombro y le dices hermano hermana yo sé lo que Dios está formando de ti no me estoy relacionando a lo que tú fuiste antes sino a lo que Dios te está trayendo a que tú seas Efesios 2 a 3 se dice pero ahora en Cristo Jesús tú quien estabas lejos ahora has venido a ser cercano por la sangre de Cristo ya no existe esa distancia ahí ahora en el verso 19 dice ahora por lo tanto ya no somos extranjeros sino que somos ciudadanos y santos y miembros de la familia de Dios venimos a ser parte de la familia de Dios ya no somos extranjeros ni adenedizos aquí viene el tiempo de la participación torne al que esté a su lado y dígale somos familia somos familia si tú estás relacionado a mí que bien no está contenta usted yo sé un poquito loco pero sabe que así es usted también y así son las cosas que bueno somos familia no somos ya extranjeros ni adenedizos ya más somos una familia aquí está Ananias sin conocer a Saulo sin tener redes sociales una tarjeta de negocios él solo comparte lo que el Señor le ha mostrado solo le muestra lo que el Señor le ha mostrado y así como está este héroe escondido de esta historia así también hay aquí héroes escondidos Dios quiere usarte a ti hoy Dios quiere hablar a través de ti Dios quiere usarte tocarte porque cuando Ananias puso las manos sobre Saulo él fue sanado inmediatamente y fue bautizado y le bautizaron en agua inmediatamente a Saulo esto fue más que un toque humano esto fue un toque del poder del Espíritu Santo de Dios obrando a través de Ananias tú tienes algo viviendo dentro de ti cuando tú tocas a las personas y te relacionas a ellos no es solamente ese toque humano es el poder de Dios que obra a través de ti hacia esa persona Jesús dijo en Juan 7 aquel que tenga sed aquel que tenga sed venga y beba ven 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 y bebe algo va a pasar y de ti correrán ríos de agua viva tienes que tú recibir eso de parte de Dios y cuando tú entras eso a ti algo saldrá de ti como un río has estado tomando has estado bebiendo del Señor has estado bebiendo del Espíritu de Dios porque de ti saldrán esos ríos y no solamente será un toque humano cuando tú te relacionas a las personas alrededor de ti sino que habrá poder en ti en Efesios 2 10 dice que nosotros somos obra creadora de Dios para buenas obras que Dios ha puesto delante de nosotros para que caminemos en ellas y para cerrar póngase todos sobre sus pies si aunque quizás usted aquí no tiene un título ni tiene ser graduado de un instituto bíblico pero Dios se está moviendo en usted que es lo que Dios ha estado preguntando de ti o pidiéndote a ti creo que esta mañana mientras yo estaba predicando creo que podemos reconocer que en algunas cosas hemos sido desobedientes a Dios y no hemos respondido quizás lo quiero poner en una manera más bonita como quieras tú decirlo no has sido completamente influenciado por él y quizás tú no has actuado completamente a lo que él te ha estado hablando había un empleado que tuvo una reacción al poison o no y bueno yo me sentía como que tenía ganas de orar o no y vino esta persona y estaba orando y yo pues no oré por esta persona que sentía de orar pero sentía como si mis lágrimas salían decía señor dame la segunda oportunidad para orar dame una segunda oportunidad para orar por esta persona así que el lunes que llego al trabajo su esposo está ahí le digo cómo está tu esposa y cómo estuvo tu fin de semana estuvo horrible se estuvo quejando la medicina no está funcionando y yo dije bueno esta es mi segunda oportunidad así que voy a obedecer y le dije puedo orar por ti y esto fue lo que me respondió yo estaba esperando que me dijeras que ibas a orar el mundo está esperando que tu ores el mundo te está diciendo espero que me preguntes que quieres orar por mi el mundo está esperando por ti tú eres ese héroe escondido que puedes cambiar el mundo de arriba abajo así que le has dado tu sí al señor le has dado tu disposición y le dices que estás aquí y le puedes decir al señor señor estoy disponible todos los días para ti sí sí llega y dile sí señor estoy dispuesto y una respuesta de adoración es al invitar a todas las personas que están aquí en este cuarto si usted escuchó el mensaje yo necesito hacer al señor mi rey y señor de mi vida y reconozco que jesucristo es el señor y yo le quiero dar mi corazón el día de hoy y darle mi vida ese es tu momento ese es tu tiempo toma un momento cierra tus ojos habla con el señor él te ha estado persiguiendo tocando tu corazón y te dice esto es para ti tú estás aquí en el cuarto yo necesito volver a Cristo el día de hoy si tú tienes que regresar a él porque te apartaste de él este es tu momento solo levanta tu mano y dile señor dile hermana Rachel puedes orar por mí y vamos a orar por ti si si señor dile si señor si señor si señor gracias a Jesús dile le decimos te decimos si a ti señor repitamos esta oración juntos de nuestro corazón diga señor Jesús te doy mi vida a cambio de tu vida pongo mi fe y confianza en ti oro que tú me hagas nueva hoy que tú me guíes a mi futuro y que tú laves mi pasado en tu nombre yo oro amén si usted levantó su mano tenemos aquí al ladito una mesa que estas personas le gustaría orar por usted y mientras cierro este mensaje estamos al final quiero que active algo yo te voy a pedir que actives algo y que te metas en algo algo con vida mientras cantamos yo quiero que le digas al señor hay algún hermano o hermana aquí que necesita ánimo que necesita algo que necesita algo de ti señor muéstrame señor el rostro de esta persona y que el señor te guíe a esa persona tú puedes estar ahí en tu asiento vamos a cantar pero si el señor te muestra esta persona quiero que salgas de tu asiento y vayas y ore por él y sabe que quiero darle más ánimo alguien vino y me dijo Dios me dio una palabra antes de venir aquí una palabra privada y luego el señor me dio esta palabra y cuando yo estaba en el asiento y tú dices llamar había alguien ahí que estaba esperando a ver si alguien venía por ahí y luego viene esta persona y le da la palabra a esta otra persona así que Dios está obrando en los dos lados alguien que estaba esperando recibir la palabra y alguien que vino así que adoremos cantemos voy ahora por ustedes señor te damos gracias por el poder de tu palabra gracias gracias que tú nos has escogido te damos nuestro sí señor te damos nuestra disposición te damos nuestra obediencia a ti señor en adoración gracias gracias por lo que tú estás haciendo Dios queremos entrar y hacer pacto contigo yo siento que aquí hay convicción en los corazones y aquí hay corazones que están diciendo sí yo dejo esta dureza y quiero cambiar mi manera de ser porque tú estás obrando el querer y el hacer en tu perfecta voluntad no solo el deseo pero la disposición de nuestro corazón de tornarnos a ti señor yo oro por la disposición y el poder sobre tu pueblo y mientras adoremos ore y que el señor le guíe ask God to lead you God bless por la disposición